Hola, soy Cintia, vengo de Celaya, del Instituto Tecnológico de Celaya, con mi equipo que se llama Aqua8. Nosotros estamos desarrollando un sistema de tratamiento de aguas residuales doméstico para las lavadoras de las casas, donde estamos proponiendo un sistema de tratamiento sencillo que pueda ser aplicado y usado por cualquier persona, para tener un ahorro en el consumo de agua, para que pueda ser reutilizado ya sea en un huerto urbano o que pueda ser reciclado de nuevo para lavar la ropa o algún tipo de... o para limpiar su propia casa. Aquí en el Jacatón, pues la verdad yo me la he pasado muy bien, es una experiencia nueva para mí, es la primera vez que yo asisto a un evento como este, es cansado pero yo creo que es una experiencia que pues todas las personas deberíamos pues tener alguna vez para poder crecer, tener una mejor formación, ya sea pues si eres estudiante o si eres una persona que ya trabaja, pues tienes una nueva experiencia y nuevas oportunidades de conocer otras personas y otras ideas que te pueden ayudar en tu crecimiento personal. Yo creo que es una oportunidad única y yo volvería los siguientes años a participar en un Jacatón. Yo creo que te acuerden las personas que,